¡Gracias! Buen amigo, Luis Chavarría, en las tamboras, el Diego. ¡Gracias! 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 Pari, Palomino, Mariquita, saludos. Bendiciones para ti, tu linda familia. Maricastro, Pinojo, saludos y bendiciones. Acá andamos en el compás Regindo el compás Al rato nos damos con los peques Y con los nechos Fernando Ramírez Delicciones para ti Isabel Saluditos Ay Dios Aquí estamos Fernando Ramírez Saluditos al pizarrón Saludos pizarrón Saluditos al grupo de danza Divino Niño de las Carolinas Que bien